Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El rey Rob, el primer rey del sur de Judá, muere y es reemplazado por su hijo Abiam, también conocido como Abías. Abías no sigue a Dios exactamente como su papá. Mientras tanto, el rey Jerry sigue siendo el rey del norte de Israel, y obviamente estos dos no se llevan bien. La gente del rey Jerry sale a atacar a la gente del rey Abías. Y Abías le dice a Jerry, nosotros sabemos que están actuando con maldad. Sabemos todo acerca de sus becerros de oro y su templo falso y sus sacerdotes que no son levitas. Y si nos atacan, están destinados a fracasar, porque es un ataque en contra de Dios. Aunque Abías también es malvado, no está equivocado en esto. En la batalla, Abías es superado dos a uno, pero él y su ejército matan a más de la mitad del ejército de Jerry, y también toman parte de sus tierras. Después que Abías muere, el siguiente rey de Judá es su hijo Asá. Finalmente tenemos a un hombre temeroso de Dios en el trono del sur. Asá tiene una conversación seria con un hombre llamado Asarías, quien actúa como portavoz de Dios Espíritu Santo. Después que Asarías le recuerda su propósito como rey y lo anima a ser audaz al hacer reformas, Asá hace justamente eso. No teme hacer las cosas correctas en Judá, aun si esto significa sacar a miembros de su familia de sus puestos en el reino. Expulsa a todos los varones prostitutos del culto y derriba a los ídolos. Hace que la rebelión en contra de Dios sea castigada con la muerte. Deja intactos algunos de los lugares que son designados para la adoración de ídolos, así que no impide completamente a otros la adoración de ídolos. Pero en cuanto a su corazón, solo adora a Yahvé. Algo de lo que te darás cuenta es que los reyes del sur de Judá siempre son comparados a si se parecían o no a David. Él estableció el estándar de buen rey. Mientras tanto, en el norte de Israel, Jerry muere y tienen un nuevo rey llamado Nadab. Es un rey perverso quien tiene solo un reinado de dos años. Él y su familia son asesinados por Basá, quien toma el trono en el norte de Israel. También es un rey perverso, pero Dios lo usa para cumplir las palabras proféticas de Ahías en primero de Reyes 14 del 14 al 16, cuando predijo que la familia de Jerry sería asesinada. Después de la masacre en contra de su compatriota norteño, Basá idea un plan en contra de Asá y del sur de Judá, que implica establecer un bloqueo en uno de sus mayores caminos. Aunque Dios le había dado a Asá victorias militares increíbles, aún siendo el que llevaba las de perder, Asá decide confiar en su propio plan en cómo manejar esto. Su decisión parece lógica y diplomática y tal vez incluso sabia, especialmente porque lo más seguro es que su ejército fuera superado en número, pero no busca consejo de Dios. En vez de eso, toma un montón de cosas valiosas de su depósito y las ofrece a un asá y a Israel. Cuando Basá se da cuenta de lo que está sucediendo, deja de construir el bloqueo. Entonces Asá toma todo el material que Basá estaba usando para construir el bloqueo y lo usa para construir en otro lugar, su propio bloqueo contra Basá. Un profeta llamado Hananí va donde Asá y le dice que puede ser que haya obtenido lo que quería, pero que Dios no está complacido. Y la consecuencia de no confiar en Dios para la victoria es que tendrá más enemigos que pelearán en su contra. Asá no recibe esta corrección de buena manera, está furioso, encarcela a Hananí y empieza a ser cruel con otros también. Es probable que estuviera viviendo en un profundo remordimiento por sus acciones, pero no podía ver que sólo empeoraba las cosas al dejar que su remordimiento y enojo lo gobernara. Continúa caminando en autonomía sin buscar a Dios, aun cuando cae una terrible enfermedad que lo lleva hasta su muerte. Busca ayuda de todos excepto de Dios. Gobierna Judá por mucho tiempo, tanto que en el norte llegan y se van cinco reyes. Empezó sabio, pero muere arrogante y enojado. Luego su hijo Josafat toma el trono del sur. Ahora el vistazo de Dios. Dios Espíritu Santo habla a través de Asarías y dice, si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen. Tú lo estás buscando. Tienes al menos 176 días buscándolo. ¿Lo has estado encontrando? ¿Qué sabes acerca de él que no sabías hace 177 días? Probablemente lo estás encontrando en lugares que nunca pensaste posible, lugares como Levítico y Números y las genealogías. Continúa buscándolo, porque probablemente lo conoces más hoy que ayer, pero no tanto como lo conocerás mañana. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.